buenos días bueno hoy venís así conmigo cámara en mano y por qué pues porque voy a hacer un que como durante el día de hoy saludable eso sí así que nada perdonar mi careto me acabo de levantar es por la mañana así que vamos a desayunar bueno para el desayuno pan casero de harina de espelta os dejaré abajo en la cajita de información la receta pero es la de carlos ríos tomatito que vamos a rayar lo aceite en realidad no es este aceite porque es un aceite de los campos de la familia de mi chico pero bueno si no el que uso siempre es este el bio y jamón serrano de trevelez que es el único que venden en mercadona sin azúcar Bueno, son casi las 2 y media de la tarde ya, así que toca ponerse a hacer la comida porque además tarda un ratito en el horno lo que quiero hacer y me da que hoy voy a comer tarde. Bueno, y vamos a preparar la comida. Vamos a hacer pollo al horno a mi estilo. Es muy fácil, un par de cuartos traseros de pollo, yo uso sal rosa del Himalaya, mezcla de pimientas, un par de patatas, limón que es el toque y un poquito de aceite pero muy poquito. Veis muchas cantidades porque voy a hacer tanto para mí y para comer hoy como para mañana para mi chico, así que nada, empezamos. Bueno, ya hay una patata por aquí peladita y troceada y ahora vamos con la otra. Os voy a decir mi truco, mi truco es partirla en 4. La partimos por aquí, la abrimos, ponemos boca abajo y por aquí, a lo largo, siempre a lo largo. Y tenemos 4 trocitos, ¿vale? Y ahora lo que hago es cortarlo en trozos así, como de medio centímetro, así. Y lo removemos con las manos porque así al echar muy poquito aceite se mezcla todo bien y se impregna toda la patata bien. Dejamos toda la patata distribuida por toda la bandeja y vamos con el pollo. Primero lo pongo boca arriba y luego boca abajo, pero empezamos boca arriba. Solo medio limón. Bueno, cuando ya está medio hecho lo sacamos del horno y le damos media vuelta al pollo. Las patatas yo no las toco porque me gusta que se queden pegaditas y tostaditas, sino podríamos mezclarlas, pero yo prefiero dejarlo así. Y ahora, con el medio limón que nos quedaba de antes, lo exprimimos primero por el pollo, para que la piel suelte toda la grasa y no se quede en el pollo. Y luego, por el resto de las patatas, para que coja saborcito a limón. Y nada, volvemos a meterlo en el horno. Buenas de nuevo. Bueno, son ya las seis y media casi. Me he retrasado un poquito porque normalmente me yendo a las seis. Pero bueno, os voy a enseñar la merienda. Me he preparado nada, algo súper fácil y rápido que no hace falta ni enseñaros cómo lo he preparado. Y bueno, básicamente, por aquí me he pelado y troceado medio mango, que teníamos ahí en la nevera, que estaba ya bastante madurito y hay que gastarlo. Un trocito de queso fresco, que me gustan más los que son grandes y cortarme trocitos. Me da la sensación de que están más buenos, no sé por qué. Y unas almendras al natural y, por supuesto, agüita. Que no falte. Ya es súper tarde, ya es por la noche, después de todo el día. Agotadísima y esas cosas. Bueno, me dispongo a hacer la cena, que mi chico va a llegar de currar dentro de nada. Y os voy a enseñar las cositas que voy a hacer para cenar. Es esto de aquí. Voy a hacer un par de rodajitas de salmón. Y esto, que es bimi, que es como una mezcla entre espárrago, triguero y brócoli. Es súper sano y está buenísimo desde que lo probamos, la verdad. Es que nos encantó. Y nada, pues eso, voy a hacer estas dos cositas a la plancha. Un truquito que hago es, cuando he hecho el aceite, he hecho muy poquito y con una servilleta lo esparzo con toda la sartén. De esta forma usamos mucho menos aceite y no se nos pega. ¡Gracias! ¡Gracias! No sé si me escucharéis con el chup chup, pero le he puesto por la otra cara un poquito de meldo y no le he añadido aceite ni nada. O sea, todo lo que veis que chispea es de la propia grasa del salmón. Esta es la cenita para dos. Como veis, súper rápido y además está buenísimo y sano. Y de postre tengo este yogur de aquí, que es de soja, que me encanta. Luego después de eso seguramente caiga una oncita de chocolate negro, ahora os enseño cuál. Y algún té que... no sé si conoceréis alguna hierbas, pero todo esto de aquí son tés. Y los que no se ven que están por allí. Y con esto acompañaré seguramente el té, que es chocolate negro 70% de valor, cero azúcares añadidos y hecho con stevia. Espero que os haya gustado el vídeo de hoy. Si es así, decídmelo en comentarios para saber si hacer más vídeos de este estilo o no. Que tengo recetitas por ahí bastante chulas que puedo ir enseñándoos. Así que bueno, ya me decís por abajo en comentarios. Y nada, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!